El show del verano, ya llegan informaciones de Punta del Este, de Mar del Plata, de Bandera Ló y de otros lugares, para que todos sepan qué es lo que se usa, porque no es cuestión de aterrizar uno en los lugares de veraneo y ser tenido en menos por el resto de los veraneantes en virtud de la inoportunidad de una camiseta, del color de unos pantalones Bueno, pues yo tengo dos nada más la vista Y bueno, pero va a tener que comprar otras nuevas escaladas, si es que no quiere ser sindicado como out entre los concurrentes a las distintas playas Esto es una especie de muerte civil Le dicen out Listo No se le ocurra escalar, porque yo le conozco a usted Sí, sí No se le ocurra ir con zapatos agotinados y media a la playa ¿Eh? Como hago yo, a mí me gusta ir así, señora No, vaya, gancha a todas partes Todas las playas me pongo un trajecito liviano Liviano Corbatita Claro Traje claro Traje claro Muy bien Corbata Cinturón Zapato de charón Estirado, cordón, me ato bien los cordones Media, liga, plaza Abajo me pongo La bermuda Un pan, los Walkmans Claro ¿Lo qué? Los Walkmans Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este redactor No más pantalones ajustadísimos Escalada, ¿eh? Los jeans celestes gastados o grises No No hay locura por los negros, dice Son ambos, Marcos ¿Qué vamos a ir a hacer? Nos abandonó la moda ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a quedarnos acá Estamos perdidos Dice... Ah, por los pantalones negros Dice que los pantalones hay que usarlos más arriba de la cintura Como los uso yo A los chavacabios Tipo de visto Tipo de visto ¿Se acuerda, eh? Así, oh Abajo de... De los hombros Bueno Dice... Se nota la influencia de la moda al girbó Sí Yo donde voy noto la influencia de la moda al girbó Eso es mi frase predilecta al entrar a un lugar Entro, abro la puerta Digo, tío, acá se nota la influencia de la moda al girbó Para adornarlos, los pantalones Y adornar todo Flecos Tachas Stras Las camisetas se usan cortísimas ¿Eh? Dejando ver el ombligo, discúlpeme Por la palabra un poco fuerte a esta hora de la noche Pero es que en este programa no me canso de insistir ¿Eh? Designamos a los objetos por su denominación Así es Nada de eufemismos Si se trata de decir ovino, ovino, ovino Los vestidos, dice... No, los vestidos no Eh... Se aceptan las camisetas cortas Siempre y cuando se usen con pantalones Eh... Eh... Bien No entiendo qué es lo que quiere decir Usted tampoco Si usted quiere ser realmente distinguido Eh... No Si quiere ser realmente distinguida, amiga Cómperse un vestido ¿No? La prenda comodín es el vestido Sirve tanto... Para todo, para un barrido como para un fregado Se usan bien largos, con el talle bajo Colores nobles No sé cuáles son, pero colores nobles Eh... Los vestidos traen dos aires Aires, ¿eh? Uno de izquierda, pero... Sí Eh... Tresco y caliente En X lugar Según el del diseño del vestido ¿No? Entonces, si usted señala, por ejemplo Se pone un vestido ahí, qué sé yo A una fiesta Gente Veo una taza de chocolate Este... Una ginebra Una sopita Un poco de arroyado Pedazo de oso buco Y vio uno... Un baile Cuatro o cinco escondidos Seis, siete carama Empanada de carne Y uno ya empieza como a sopocarse Y ahí usted toma el dispositivo de su vestido Lo que es un botoncito Y dice Aire fresco Y entra a correr aire por todo lo bueno Y usted incluso Las personas Mirándole en la cara Es porque es silencioso el vestido Tiene... Y los primeros modelos Tenían un zumbido Tenían un zumbido Incluso por ahí la mina Apretaba el aire acondicionado del vestido Estaba bailando con algún señor Por ahí, medio sofocante Y de a ti para Disimular la mente Porque no es prendedor está El botoncito Me ponía frío Bien Empezaba bien tiempo Por ahí le decía Discúlpeme que se lo diga Pero usted está que zumba Este... No, dice Será... La cabina no quería decir nada No es... Es prendedor Que soy como los gatos Yo veo cuando... Eh, bueno Y si tiene frío Por el contrario Por ahí en las noches Usted viene caminando por ahí Y siente frío Entonces ha llegado el momento De prender el aire caliente Cambia, claro Y empieza Y sale Y usted también, ¿no? Todos en su cara Descubrirán un 100% de satisfacción E interrogado Usted debe negar De cuajo todo esto No Es una satisfacción espiritual Que te vio ese aire caliente Que te sale No, no Son los suspiros de mi alma Dice Sí, dice Pero bueno, bueno Dejemos esta conversación Eh, si quiere Estar a la moda Tenga mucho cuidado Con las rayas y los lunares Que son aceptados Solamente Si se lucen con criterio Y personalidad Lunares con criterio Lunares con criterio Que venden en las buenas casas del rey Sí Lamentablemente Dice Los bikinis Ultra chicos Cayeron en desuso Bien La hora siempre es fundamental Dice este redactor Los relojes se usan Hasta dos En la misma muñeta Absolutamente demencial El coloradito La una y cuarto Y por el otro La una y cuarto También Que se cree que estoy loco Dice usted Todo vale Dice El Oh, oh, oh Sí, oh ¿Qué desenfreno? Eh Sodoma y Gomorra Usan dos relojes En una mano Oh, oh Y hoy ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a ir a parar? Caramba Ay, ay Se requebraja todo Bueno, va Bien Yo creo que lo que llama la atención Es que sean tan giles Los tipos Ahora En cuanto a su desenfreno Bueno, no Eh ¿Qué más? Eh Todo vale Dice Esferas tornasoladas O Bonitas Le llamábamos antes Y jugábamos los chicos Eh ¿Qué más? Eh Mallas de cuero Ah Las mallas de cuero En la talabartería La vez Sí Cómo me gustan a mí Las mallas de cuero Cuero crudo Sí, cuero crudo El cuero crudo Ahí este Todo ahí Estaraseado ¿No? O sea Trabajos lindos Trabajos de noble Artesanía Pero un poco incómodo Hermana Se pone talquito Sí Hay que ponerle Tres, cuatro kilos de talco Porque No es pa' todo La bota de potro Miren Bien Este Hay de género También Las tobilleras Siguen en alza Si ya se usan Como musleras Tobillera ¿Cómo va a usar Una tobillera Al fin? ¿Sabrán lo que dicen Esto cuando dicen Tobillera? Pará un momento No, no Es que se usa Un pañuelo Ataba al tobillo Eso no es una tobillera Una tobillera es una cosa Que se pone en el tobillo Cuando uno lo Bueno Hacen juego Con los pañuelos Que se atan en la cabeza Y en las muñecas Las tobilleras ¿No? En realidad Usted tiene un pañuelo Ataba en el tobillo Otro en la muñeca Y otro en la cabeza Y anda caminando Ahí la gente Mira Y dice Ese tipo es sin Y usted se ha admitido En todas las partes Todas lunares Si, si, si Si, que era lunares O rayas Pero con criterio En todas las puertas Se le abrirán A ustedes Esta temporada Tiene una nota Sofisticación Y no pasar inadvertida Amiga Ah, eso es lo que me gusta A mí No pasar inadvertida Yo entro a una fiesta Y sea por una cosa O por la otra A mí me gusta hacerme notar Que digan Ahí está ese Y Y no paro mientes En los recursos que utilizo Tanto sea Aquellos de indumentaria Como de conducta No se fija No, yo no me fijo en nada Si se trata de hacerse notar Tanto me voy yo Con un traje violeta Como que me paro Arriba una mesa A bailar La pavada Cualquier cosa Los hombres dicen Han adoptado Trajes de baño flu Ah, sí Trajes de baño flu Había pasado de moda ¿Qué será eso? ¿Qué sabe lo que son? No Yo tampoco Tatuajes Tatuajes ¿Cómo me gustan los tatuajes? Por fin Están de moda Tatuajes Yo que tenía que andar Este Escondiendo el que tengo Sí Me lo hice hace diez años Pasó de moda Y recién ahora vuelve Yo me hice un tatuaje Vivo No sé Mira, se lo mostraría ahora Pero me da no sé qué Este Un ancla, ¿no? Un ancla Y En la La punta del ancla No la punta La parte de arriba del ancla Una cintita Que era vuelta así Con Una inscripción Este Latina ¿Qué dicen? Res non verbal No sé lo que querrá decir Pero Más grande no entraba Y le digo Yo lo que sufrí con el tipo No porque fui A ver el tatuaje Y Un amigo me dijo Mira que eso Uno se arrepiente De esas cosas Vivo que todo el mundo Hice lo mismo Y digo Yo no me voy a arrepentir Porque a mí me gusta El tatuaje Siempre me gustó Desde chico Y ahora me lo voy a hacer Y Le dije todavía Tipo Hágame después En la punta del ancla Como una cadenita Y me hizo el tipo De la cadenita Y Y me pareció Que era poco Todo Esto se le dice Todo un recuadro Una guarda griega Gran valor Alrededor Ah Me quedó fenómeno Y enseguida Ese día Fui a la plaza A Lanza Y eso que estábamos En En agosto Pero yo tenía Que lucir Y Muchos vecitos No estuve Porque no había nadie Y ahora voy ahí Ahora voy ahí Y me voy a parar ahí Con el ancla A ver qué pasa Se podría hacer Una flota Sí También están de moda Los buzos Está bien Está bien Con sus escafandras Así, ¿no? Buzos enormes Tienen que ser El señor grandote Dos metros Dos metros cinco Y se paran ahí Los tipos con la escafandra En la mano Contando historias Ah Si supiera yo En el fondo del mar Ah, le voy a contar Resulta que estaba yo Paseando por ahí Por esas profundidades Cuando aparece Ante mi sorpresa Una raya Animal muy peligroso Si los hubiere Bien Se resisten los hombres A que la moda Les pase por encima Sí, se resisten Por ejemplo Están parados en la playa Y ven que se les viene Encima la moda Y ellos se resisten De un modo u otro Y ahí andan llenos de arena ¿No? Infaltable como siempre Escalada Los pulóveres de hilo Abotonados Con escotes De todos los colores Quien prescinda de ellos No está en la última ola Si usted prescinde De los pulóveres Abotonados Perdió, querido Cuando hace frío Caminan por gorleros Los pulóveres Y compiten con el sol ¿Cómo puede caminar un pulóveres? Cosa que no lo sé Pero dado que hemos leído Tantas cosas raras No sería extraño Ver un pulóveres Caminar por ahí ¿Quiere que le diga una cosa? Sí No tengo ganas De ir a ninguna De estos lugares ¿No tiene ganas Por ese pulóveres? Un día A mí me contó Mi amigo Ferrer El pulpa Chamendi Famoso técnico De fútbol uruguayo Hablaba con mucho cariño De la Argentina Y decía Qué hermoso país este Haría falta Dice que trajeran Tres o cuatro barquitos De giles Queriendo decir Que éramos demasiado vivos Parece que han llegado Los barquitos De giles Bueno